¡Muy buenos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo más Hoy es mi día de mala suerte, me recesas Así que espero y deseo que no, eh... Tampoco me juzguéis por mis actos, por lo que haga, por si me matan demasiado Estamos en el mapa del litoral Y hoy, amigos y amigas, venimos a comentar de que Ubisoft ha nerfeado el Spawnpick Sí, lo han nerfeado un poquito, la verdad Vamos a ver ahora el nerfeo que le han hecho Ahora, el Spawnpick, cuando sales afuera de un edificio, lo que sea, te detectan mucho más rápido Bueno, pues hemos lanzado una bola, está perfecto Ahí como podéis ver, te detectan mucho más rápido En un segundo, básicamente, tres segundos Ya te están detectando Y como digo, es un nerf bastante, bastante tocho De hecho, eh... Bueno, en los technical testers, para la gente que lo jugase más Te iba a salir la barra, eh... En la pantalla, ahora no Solamente te sale el simbolito abajo a la izquierda Eh... que lógicamente no te tapa tanto Pero bueno, eh... sí que es cierto que Te detectas... te detectas mucho más rápido, ¿no? Antes eran cinco segundos, creo Eran cinco segundos, ahora, como digo Es mucho más rápido Y aparte que, si no te das cuenta Eh... no te das cuenta Quiero decir, como está el icono abajo a la izquierda No te das cuenta si... si estás detectado o no Que aunque te lo pongas, ¿sabes? Pero... pero claro ¿Lo ves? Tipo... son como menos de cinco segundos Antes eran cinco segundos Ahora son menos Tipo, diría que tres, de hecho Pero vamos, que aparte Se iba a poner como una barra Eh... en la pantalla Que te tapase ahí bastante Que eso sí que iba a ser un nerfío muy tocho Pero... lo han decidido hacer así Tipo, con un iconito abajo a la izquierda Y ya está, ¿sabéis? Así que bastante, nada Eso aquí, vale Pues vamos a ver qué podemos hacer No sé dónde está El último atacante La verdad Pero lo que sí sé es que Han nerfeado El... el spam pick Y ahora no van Y ahora te detectan mucho más rápido Ahora tampoco puedes hacer spam pick Tipo... salir del edificio Tal, correr Porque te detectan antes Quiero decir ¿Sabes? No sé Ahora los spam pick Van a estar un poquito más Eh... ¿Cómo decirlos? Más limitados ¿Vale? Por ejemplo Estos spam pick Sí se van a seguir haciendo Pero... Por ejemplo El spam pick Este tocho De salir de esta ventana Para que pilles el spam Directamente De los de piscina Te van a detectar antes Y van a saber que está saliendo Mucho antes Eh... De lo que... De lo que estaba... De lo que estaba pasando antes Tipo de como... De como estaba antes ¿Sabes? Así que eso No sé La verdad que me gusta Tipo que va a ir mirando un poquito El spam pick Que la gente tampoco Haga spam pick De... De salir de la ventana Salir hasta aquí Y que no te detete Y que luego te detete Prácticamente cuando ya estás En la ventana ¿Sabes? No sé Que no te pille el pavo Que no te pille Un pavo Un defensor Como muy desprevenido Que te avise antes el juego Eso es lo que me mola Realmente, ¿no? Pero sí que es cierto Que... Que lo han cambiado Lo han cambiado El tema del spam pick Lo han cambiado Le iban a cambiar más Pero... Lo han decidido hacer así La verdad Así que nada Este pavo ¿Dónde está, tío? Este pavo ya está campeando Tío Wow Vale Está en guitarra Puede ser Fuera de guitarra No No sé dónde está Este señor La verdad Está fuera de cachimbas ¿No? ¡Vamos! ¡Nine! ¡Sí señor! Así que nada Chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece El cambio este El spam pick Yo como digo El spam pick Siempre me ha gustado Es algo que está en el juego Desde que salió Pero sí que es cierto Que spam picks Que sea De salir Para... Yo que sé Salir mucho del mapa Del recinto Por así decirlo Y que no te deteten Y que te deteten Realmente cuando estés Prácticamente volviendo ¿No? Al edificio Me parece un poquito Raro ¿No? Pero como digo Es lo que te digo Tipo Me mola más Como lo han dejado ahora ¿Vale? Que sea como un tipo Que te deteten Mucho antes ¿Sabes? Antes eran 5 segundos Ahora es mucho más rápido Y sí que es cierto Que se nota Sí que es cierto Que se nota Es que adme abajo En los comentarios Como digo Si vosotros lo habéis notado ¿O no? Pero vamos Vosotros os imaginaos Que acaban metiéndolo De la rayita esta Que te salía Así enfrente En toda la pantalla Como el ojo ese Que al final Lo han puesto Abajo a la izquierda ¿No? Como un iconito Realmente cuando te comes Un lesion O lo que sea Como eso ¿No? Pero vamos Lo que te digo Tipo Muy XD Tío Me mola la verdad Me mola Me mola el cambio Que le han hecho Al Spampeak Y me mola como está ahora Sinceramente Así que nada Vamos a hacer el Spampeak Este de piscina Para que os hagáis una idea A lo que me ofrecio A este tipo de Spampeaks Sí que Por lo menos A mí no me gusta ¿No? Que los he hecho Por supuesto Aunque no me gusten Los hago Porque realmente Si te Si te salen Te llevas a uno frío Además Hostia Hostia Tú Los auriculares No me da tiempo No me da tiempo A salir Vale Si me da tiempo Vale Y como veis Ya me detecta Sin prácticamente salir Son dos segundos Tres segundos Y ya me detecta Creo que No han salido Por piscina O eso creo Ahora a ver No No han salido Por piscina Ok Vale Pues vamos a estar Dando vueltas Con el Con el Este Sí Vamos a estar Dando vueltas Vamos a darle caña Así que nada Tío A mí me mola Me mola el cambio La verdad Vamos a ver Ya se ha dicho Ya se ha dicho Habla que una Subicción Se agradece mucho Ok Van a pusear baño Sí Van a pusear baño Yo creo Yo he cubierto principales Creo que no ha metido Ningún drone Ok Pueden ser que hayan rotado Sí Yo creo que sí Vale Vamos a volver Vamos para atrás Ojo aquí Puede haber un pago Ok Tengo un pago en VIP Puede ser ¿Buena? Sí Lo tengo en VIP Vamos a montar aquí Es la nomad Creo Vas a montar Pues sean lentos Eso sí Ha aguantado bastante El moce Están dos con él Y uno conmigo Me quiero llevar A este pavo Vale Y los demás Están principales Ok Lo vas a montar Puede ser Sí Me está jodeando Ok Aguantamos Muertos Nice Buenas Eseño Nice Que buena Bien 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 aguantado Eso es Buen aguantado Hemos pegado ahí Están aés Están aés Me gusta Me gusta Bien jugado La verdad Qué bien Qué bien Sí señor Vale Pues pasamos ataque Vale Vamos allá Chavales Digamos que en la anterior Londra se nos ha complicado Bastante La verdad Yo como digo Hoy No es mi mejor día Y se me ha complicado También te digo Pero bueno No pasa nada Porque En este caso Están en cocina Nos hemos cogido A una Nos hemos elegido Que luego los de Latinoamérica Me dicen que soy un Bueno una persona Una persona Hemos elegido A Sofía Tenemos una parcha Más rosa Y lo hemos visto Vale Va a pushear Yo creo La Eso es Voy a entrar No me va a piquear Ah bueno Si ya están dentro Qué cojones Si están dentro Vale Ok Aguanta amigo Buena No Tocada Está en principal La tienes amigo Buena Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este día Sabéis que Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Ya sabes que Subo 3 vídeos diarios Así que todo el mundo Atento Nos vemos gente Un placer Adiós Vamos No 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 No